¡Hey mi gente! Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast dímelo a 24 facciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Ronnie Roth, como siempre, y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 130 y en el día de hoy vamos a hablar de un tema de un director de cine icónico, pero antes quiero decirte que si estás aquí por primera vez que te suscribas al canal, que le des el like y compartas este video, hagas clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones de todo el contenido de DATV y recuerden que este jueves 30 de septiembre es el estreno mundial de nuestro show de variedad, el Blogging Show, un show de variedad donde vas a tener muchas informaciones de todo lo que ocurre en el mundo del cine y el espectáculo en general, vas a tener temas de discusiones, temas muy educativos, informativos, un show dirigido por cuatro jóvenes talentosos, es un show variado que no te lo puedes perder, el Blogging Show, un show hecho a bloques, estrena este jueves a las ocho de la noche, así que atentos a ese show y Ronnie, ¿qué te cuentas? Bien, aquí contento una vez más por estar contigo acá en Dímelo a 24 Fracciones por Segundo, donde hablamos de temas de interés de cine, de película, de lo que está en el momento y la persona de quien hablaremos hoy, ¿me oyes bien? Sí, totalmente. Ah, es definitivamente un ícono ya hoy en día del cine, latinoamericano, mexicano, este, también contento por lo que acabas de anunciar del Blogging Show que va a estar estrenándose muy pronto, en lo personal también tengo razones para estar contento porque viene por ahí una entrevista que he realizado con una talentosa joven dominicana que ha sido cantante, ha sido, bueno, es todavía comunicadora, también abogada de profesión, ella es Noemí Mieses, así que mi gente, espérenlo pronto por acá por todo el contenido interesante de DATV, Ronnie Roth presenta, Noemí Mieses, cantante de salsa, cantante de hip hop, y luego comunicadora de la televisión, actualmente trabajando con una de las grandes eminencias de la salsa, de la música salsa de toda América, este, no la pueden dejar de ver mañana, este, vamos entonces a arrancar en esta ocasión a hablar de Guillermo del Toro, ¿quién es Guillermo del Toro? Pero esta conversación parte del estreno la semana pasada del trailer, no película, del trailer, de su película de Nightmare Ollie o el callejón de las almas perdidas, ese es el título que se dio en español, la traducción. Ok, este trailer me impactó bastante, para mí fue una gran sorpresa, porque yo esperaba el estreno de otra película de Guillermo del Toro, que era Pinocho, que es una versión animada, un Pinocho muy original, que para mí es, no la he visto, porque no ha sido estrenada, que es para mí el mejor Pinocho, la mejor versión de Pinocho que jamás había visto y tenía que venir de parte de Guillermo del Toro, pero luego vamos a hablar de eso, porque el Pinocho que Guillermo presenta en esta película no es ese niño bonito de madera bien pulido, con botoncitos bien hechos, como una obra de arte, sino es simplemente una estilla de cuava, con dos palitos, una nariz o brazo, que se hace llamar Pinocho. Muy original. Ok, se llama Pinocho porque fue hecho con ocho piezas de Pinocho. Ok, pero hoy vamos a hablar de El Callejón de las Armas Perdidas. Este trailer, que tiene una historia muy art house, Guillermo del Toro parece que después de haber tenido gran éxito con The Shape of Water, viene a traernos una película, una película más intelectual, una película más de autor, pero esta película de Nightmare Alley no es más que un remake de una versión original de 1937, pero él va a traernos su versión. Ok, pero vamos a hablar, como siempre, la ficha técnica de quiénes están detrás de Nightmare Alley. Acaba de entrar con nosotros nuestro anfitrión, Emmanuel Peralta. Nightmare Alley está dirigida por Guillermo del Toro, también está escrita por Guillermo del Toro, King Morgan y William Lindsay, y está basada en la película original de 1947 de Nightmare Alley o El Callejón de las Armas Perdidas. Esta historia cuenta la historia de un vagabundo o un busca vida que en esta ocasión va a ser interpretado por Bradley Cooper, que se une con una pitoniza o una psiquiatra interpretada por Cate Blanchett para estafar a millonarios. Este es un remake seguido fielmente de la película de 1947, la cual fue dirigida en 1947 por Edmund Goldin y escrita por Julius Fortman, basada en la novela del mismo título de William Lindsay Graham, The Nightmare Alley. Según pude ver en el trailer, es una película de época, basada en la misma época en la que se estrenó la versión original, 1947, por ahí la década de los 50, donde todo sucede como en un carnaval, en unas patronales o en un circo, donde se reúnen personas adineradas a disfrutar del show que ofrece ese carnaval, y el personaje que interpreta Bradley se une con Cate Blanchett para estafar a estas personas, hasta que todo se sale de control y, bueno, por ahí va la película. Yo pienso que quise hacer un podcast de esta película porque al salir el trailer causó gran euforia, porque cuando se refiere a Guillermo del Toro, es un cine ilusorio, donde pensamos en monstruos, que sale de la imaginación de este gran maestro, pero no viene con un drama, una película totalmente diferente, una película que es arriesgada porque es una película de época y que fue un remake, aunque Shape of Water también es un remake, pero su versión. Entonces, quedé impactado de que Guillermo del Toro se atreviera a hacer una película, una película que cabe más bien en la mano de sus socios y colegas, o Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu. Hablando de Alejandro González Iñárritu, este fin de semana pasado acaba de terminar su más reciente película, acaba de terminar el rodaje. Para mediados del 2022 vamos a disfrutar de una nueva gran producción de Alejandro González Iñárritu, así que muy atentos. Ok, Guillermo del Toro, para mí ha sido un gran referente. Yo en este podcast menciono grandes referentes que yo tengo, que yo sigo, pero en realidad, o sea, mis cineastas que son para mí, los cineastas en los que yo me apoyo, en los que yo sigo, son Orson Welles, los cha-cha-cha, los cha-cha-cha, que son Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu. ¿Y por qué los cha-cha-cha? Porque así se llama la producción. Digo, de que son amigos, son amigos. Sí, sí, sí. Ellos hicieron una productora en México que se llama Cha-cha-cha. Sí, sí, cha-cha-cha. A ellos les dicen los cha-cha-cha. Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Y Steven Spielberg. Ya. Ah, y Naishi Amalek, que no lo puedo dejar. Después hay otros directores que los admiro, que sigo su carrera, como James Wan, Oliver Stone. Un sinnúmero de directores que son icónicos y que son muy buenos. Tim Burton. Pero esos que mencioné primero, esos son en los que yo tengo mi más grande influencia. En el cine español tengo a Alex de la Iglesia. En la República Dominicana tengo a Ángel Muñiz, porque no lo voy a dejar fuera. Y hay un cineasta latinoamericano en Colombia que se llama Simón Brand. Que son referentes, grandes cineastas. Y hubo un cineasta cubano que murió ya hace unos años, casi una década. Humberto Solás, considerado como el más grande cineasta cubano. Cubano del régimen. Pero así unas... Tengo coleccionadas todas sus películas aquí en DVD. Es un maestro. Bueno, pero Guillermo del Toro. Un director visionario. Pero sobre todo con una cinematografía. Una cinematografía difícil. Porque hacer una cinematografía única. Donde se apoya grandemente en la literatura de Lovecraft. No sé si han oído hablar de Lovecraft. Lovecraft nace aquí en Rhode Island Providence. En la década de los 30, de los 40. Y crea la literatura de monstruos. Monstruos con tentáculos. Monstruos gigantes. Una de sus obras más sobresalientes es El Grito del Culput. De Lovecraft. Y toda la cinematografía de Guillermo del Toro está basada en la literatura de Lovecraft. Demonios. Monstruos con tentáculos. En Latinoamérica tenemos nuestro Lovecraft. Que es Borges. De Argentina. Le digo todo esto porque son todas las cosas en las que Guillermo del Toro se ha nutrido. Para poder llevar a cabo su cine. Y empezó en México haciendo un programa de televisión muy joven. La Maldición de Doña Carmela. Algo así. Que era una serie de televisión que cada noche nos traían un episodio de horror. Y para que tú veas, esa serie estaba escrita mayormente, todos los episodios, por Guillermo del Toro. Porque era cine de horror o televisión de horror. Y estaba siendo fotografiada por el Chivo Lubezki. Y eran dirigidos por Alfonso Cuarón. Los episodios. Manuel el Chivo Lubezki. Ajá. Y ahí empezó, empezaron estos jóvenes desde la UNAM de México. Y cuando viene Guillermo del Toro y hace su primer largometraje, que es la película Cronos. Ahí empezó a marcar ya los hitos. Ya a mostrar de lo que era capaz con ese cine ilusorio, con ese cine de monstruos. Y después viene con otras películas, como El Espinazo del Diablo, su segunda película. Entra a Hollywood con Mimic. Ahí conquista Hollywood y se quedó en Hollywood para eso. Y después se sale y se entra. Se sale y se entra. Porque cuando hizo Mimic, que según Guillermo del Toro conversa, que esa es su película más preciada. Porque esa representó su reto más grande hasta ahora. Aunque tiene The Shape of Water, en la oscuridad. Tiene Blade 2. Tiene un sinnúmero de películas. Él sigue diciendo que Mimic es su tesoro, su película más preciada. Porque fue con la que entró a Hollywood por la puerta grande. Y representó en aquel entonces su reto más grande. Porque, por ejemplo, a mí, que sueño con ser un director de cine de esa talla. El día que me digan, ok, este es Hollywood. Este es un guión y vas a dirigir esta película. Tus actores son fulano, fulano y fulano. Eso es un reto. Eso es un reto tremendo. Porque si haces la película y queda mediocre y falla, en ese primer intento hay morir. Bueno, pero también tiene que tomar en cuenta el recibimiento de la película. Exacto. Porque lo que pasa es que él no deja de ser un cine muy particular con su estilo. Así como Tim Burton tiene su estilo. Así como Spielberg tiene su estilo. Guillermo del Toro. Y es algo que ya mencionaste acerca del trailer. Algo que me impactó fue que no vi monstruos o algún tipo de... O la presencia de alguno. Básicamente es algo distinto. Y en las propias palabras de Guillermo del Toro. Así como ustedes escuchan gente que dice, yo me entiendo más con los perros, los gatos. Porque son más... Tienen más como esa afinidad con las mascotas. Él tiene una afinidad con los monstruos. Desde joven. Es como un lenguaje que él domina. Y le es más fácil expresar la realidad humana a través de la realidad de los monstruos. De cómo son. Tanto así que él dice que realmente los monstruos son los seres humanos. No esos de las películas que él ha hecho. Sino los humanos al final. Exactamente. Los monstruos. Hay un cuento que él narra. Cuando pequeño, él se imaginaba a los monstruos. Y de noche tenía ganas de orinar y siempre amanecía y se orinaba en la cama. Porque tenía miedo de ir al baño a atravesar un pasillo oscuro porque los monstruos lo iban a atacar. Entonces él dice que él hizo un pacto con ellos de que lo dejaran orinar cada noche y no orinarse en la cama. Y él los iba a seguir y los iba a ser su más grande seguidor y súbdito de aquel entonces. Y a partir de ese momento dejó de orinarse en la cama. Es una anécdota o algo que él cuenta en todas sus entrevistas. Del pacto que él hizo con los monstruos desde su niñez. Guillermo del Toro tiene una narrativa única y una filosofía única en lo que se refiere a narrar historias. Escuchar sus entrevistas o escuchar sus masterclasses. Él siempre pone, se basa en el storytelling. Inclusive para los que aman el teatro, su cinematografía se apoya mucho en ese teatro ilusorio. En ese teatro alemán sobre todo. Que de ahí es que parte, de ahí es que nace y se apoya el cine de horror. El nuevo cine alemán, el nuevo teatro alemán. Y hizo una recopilación muy importante. Un libro que sacó hace unos años, hace ocho años por ahí. Donde en ese libro él muestra cómo él se inició como narrador de historias de monstruos. Y cómo el proceso, cómo es su proceso de realización y su proceso narrativo. Paso a paso, desde su primera película hasta la más reciente. Claro, en aquel entonces. Porque luego ha hecho otras películas, Pacific Ring, Rojo Escalata, La Montaña Escalata, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay muchas producciones en las que Guillermo del Toro no la ha dirigido. Sino que está detrás en la producción. Que también se cuentan como títulos de él. Entonces, ahora... Él tiene la producción de American Horror Story. ¿Cómo es? Sí, en American Horror Story. Fue un gran fracaso. Fue un gran fracaso. A nadie casi le gustó. La pasada temporada fue un fracaso. Pero que estrenó hace como un mes, dos meses atrás. Bueno, dicen que es un fracaso. No lo he visto. Porque tiene una idea alocada de dos monstruos. Un alien y un monstruo marido. Bueno. Entonces, él recopiló en un libro. Desde... Cómo se va desarrollando su proceso creativo en cada idea y en cada película. Desde las anotaciones hasta dibujos mal hechos. Y a partir de ese libro me enteré que por Amazon Prime Video viene una serie. Y con el mismo título del libro que se llama El Gabinete de las Curiosidades. Pero de ese libro van a salir como mini historias de sus películas en episodios contados de 25 minutos a una hora. Aquí está el libro de Guillermo. Aquí es El Gabinete de las Curiosidades. donde él habla desde su primera película, Cronos, hasta llegar a Hellboy y todas sus otras películas. Adentro en el libro hay una recopilación B de los dibujos que hacía y de las anotaciones de cada una de las ideas en cada una de las películas. Y lo más importante de todo es que aquí en el libro, cada una de sus películas, él la narraba antes de convertirla en un guión de cine. Hacía dos pasos. Primero la narraba como una obra literaria y luego la narraba como una obra de teatro. Y después la convertía en un guión de cine. Con los dibujos y todo. En cada una de sus películas lleva el mismo proceso. Es pérdida de tiempo a veces, Danilo, con todas esas cosas que vaya directo. Lo que pasa es que es sumamente creativo y esa es la forma como él entiende por etapas. Porque, por ejemplo, mira, esas anotaciones que hacía ahí como obra literaria de todas sus películas y de historias que no han salido en el cine, muchas de ellas que no la pudo hacer para el cine, vienen ahora como una serie de televisión. Y a veces tú quizás digas, es perder el tiempo, pero nosotros tres, que somos creativos, que somos realizadores, materializadores de ideas, que ese sería el título que nosotros deberíamos de tener. Artistas, tú escribes una obra, una pieza teatral o un libro. Yo estoy seguro que tú has escrito infinidades, o no infinidades, una que otra, obra de teatro y está por ahí guardada y no la has hecho. Ay, que si hay, pero un montón. Entonces, a veces no es pérdida de tiempo porque cuando viene a ver un día de ocio o lo que sea, te acuerdas de una de esas historias y la sacas, como ha pasado conmigo, y la sale. Yo me acuerdo que hago algo en el proceso creativo, pero yo lo que no hago, lo encuentro muy tedioso. Escribir una novela, después teatro, después guión, uno mismo. Yo configuro primero qué es lo que es desde el principio. Quizás si es teatro, teatro. Pero cada uno tiene su... Sí, porque por ejemplo, esa es otra cosa. Hay obras de teatro de Guillermo del Toro que no conocemos, que no la hemos visto, que se han estrenado y no hemos sabido de la existencia, porque tenemos a Guillermo del Toro como director de cine solamente. También es un excelente productor de televisión. La serie Strain, que se transmitía por FX, por Fox, que tenían un vampiro particular, un vampiro que se hacía llamar el maestro, que en vez de tener dos colmillos, lo que tiraba era un aguijón, te absorbía la sangre y tu sangre te la cambiaba por una leche blanca llena de gusanos que te convertía en un vampiro, en un zombi. Yo oí, oí como fue, con un escritor norteamericano que se llama Chuck Connor, Guillermo del Toro se unió con él y creó la trilogía de Strain. Cuando esa trilogía salió, porque ustedes ven, yo soy fanático de Guillermo, de que sale, yo le compro los libros y pueden venir a mi casa, que aquí está mi colección completa de todas sus películas en Blu-ray. Y pueden, y cuando salieron esos libros, yo los compré en Barnes & Noble, pero tuve que esperar demasiado porque lo habían lanzado en inglés y yo no quería leerlo en inglés porque era de Guillermo del Toro. Si fuera de Quentin o de quien sea, yo lo leo en inglés. Pero de Guillermo no. Y Guillermo, antes de lanzarlo en México y en Estados Unidos, en español, lo lanzó en España. Y yo compré los libros. Intenté hacer una compra por Amazon de España, pero no pude, se habían acabado y tuve que esperarme que llegara en América y lo compré en Barnes & Noble, los tres. Y lo más importante de todo es que el héroe de la historia tiene una compra a venta en la 116 y Lexington, donde yo vivo. Digo una compra a venta por aquí, yo me quedé buscando la locación. En el libro era la única locación que no existía, pero como Guillermo del Toro describía Nueva York y el Alto Manhattan en la historia de vampiros, era impresionante. Las calles donde nosotros tres caminamos y vivimos, los negocios, Central Park. Por esa peli, por esa serie, por esa historia del libro, yo descubrí que en el medio de Central Park hay un castillo antiguo que fue la primera edificación en Nueva York, un castillo, y está en Central Park. Y por esa serie y por ese libro fue que yo descubrí que hay, y lo visité, un castillo que hay ahí adentro, en Central Park. ¡Wow! Ni yo sabía eso. Entonces, o sea, aparte de ser un excelente escritor y literato, y la imaginación que tiene, como cineasta, el tipo es excepcional. Ya me muero por ver esta película. Estoy buscando la película original. Que viene ahora, de, ¿cómo se llama? El Callejón de las Pesadillas. Se ve muy buena. Se ve súper interesante. Y tiene unos colores y una ambientación bien poderosa. Y está una chica que me gusta mucho actuando. Se llama Rony Mara. ¿Rony Mara? No sé yo. La que está en la chica del tatuaje. Ah, sí. El tatuaje del dragón en la película de... Ahora se me olvida los nombres de los cineastas. Hay que ver un chino estresado. ¿Cómo se llama este director mío? David Fincher. La película de la chica del dragón tatuado. Es una chica que promete mucho. Y aparece muy erótica ahí. Muy bella. Es algo que quiero ver nada más. Y exclusivamente que por la ambientación, las luces, estilo Rembrandt. Y Rony Mara. O sea, y... Él dice, según contó en una entrevista que vi, Guillermo del Toro, dice que en esta película no habrá nada sobrenatural ni preternatural. No. Porque todo es la trama o está basada en lo natural. Lo que se dice... Hay una cuestionante que tiene el trailer que se pregunta mucho. ¿Es a man o he's a beast? He's a beast. ¿Es un hombre o es una bestia? Entonces, te deja muchas cosas que preguntarte sobre el misterio que rodea esta película, aunque no es un misterio ni un suspenso que tenga que ver con el terror sobrenatural, pero te llama la atención. Y hay mucho todavía, muchas cosas que ver. ¿Qué va a pasar con esta película? ¿Cómo será? Yo no he visto el remake. Es la primera versión. No he leído el libro. Sé que tiene que ver con algunas cosas de terror, pero me parece que va a ser fascinante esa película. Va a ser lo mejor que haya hecho Guillermo del Toro. Seguro que sí. Porque se ve el cast. Está impresionante. Y sobre todo Rony Mara. Está bellísima. Bellísima. Vamos a ver. Sí. Sé que no nos va a decepcionar. Hasta ahora, para mí, su mejor película. Independientemente de que haya ganado el Oscar con The Shape of Water. Ok. Es una excelente película. Súper producción. A mí la que me encanta es El Laberinto del Favre. Yo no soy muy admirador de Guillermo del Toro, ni muy admirador de Cuarón, ni nada de eso. Aunque me gusta mucho conocer todo lo que él hace, todas las maravillas que él logra, y cómo él mismo a veces se involucra en el proceso creativo del diseño de producción. Esa área a mí me encanta también, tú sabes. Y ahí me gusta ver, conocer los behind the scenes de lo que es el diseño de producción y cómo él se paga a él mismo a veces a hacer maquillaje, a buscarle la vuelta, y a dar ideas sobre maquillaje, vestuario, bien involucrado. Él dibuja muchísimo también. Y le encanta todo eso, así como tú mostraste en el libro. De manera que el proceso creativo de Guillermo del Toro es fascinante para mucha gente. A mí lo que no me gusta es oírlo mucho hablando, pero cuando él está haciendo las cosas directamente, me encanta el proceso. Aunque no me gusta mucho cuando habla, porque es que empieza a hablar de su inspiración, y de aquí, y de allá, y de esto, y de lo otro. Entonces, vuelve a uno loco. Son cosas que nada más le entiende el artista mismo, porque cuando él empieza a hablar de ideas, nada más le entiende el artista, el que habla. Bueno, no necesariamente siempre van a entender los demás, lo que uno realmente tiene en la cabeza, o a veces lo saben expresar, o a veces no de una manera clara. Pero algo que yo quisiera agregar, ya antes de que se nos cumpla el tiempo, sobre su estilo, que los dos han mencionado, es que ha sido tal vez parte de la aceptación y el éxito de Guillermo. Es que él es una persona que él no negocia su forma de hacer cine. Todo ese trabajo que tú decías, Emanuel, que él hace, el estudio que no se compromete a cumplirle, a permitirle a él trabajar así. Él no trabaja con esa gente. Él dice que tiene alrededor de 11 o 12 películas escritas que todavía a la fecha no se han llevado a cabo ni dirigidas por él, ni se las ha dado tampoco a otra persona, pero que están hechas ahí, almacenadas. También razón por la cual no es un director que vive sacando películas todos los años. Él sí se mantiene trabajando de director o produciendo o escribiendo o asistiendo en el diseño de producción de otros proyectos. Pero él dice que él es un tipo que él tiene su forma de él hacer su película. Y cuando no se la quieren poner en China y bajarle raya, eso tú lo tienes que hacer y sacar aquello, entonces él no procede. Él realmente, él hace su cine como él lo sabe hacer y como le gusta hacerlo. Que hay gente que le guste bien, que hay gente que no le guste también. No a todo el mundo le gusta todas las cosas. No a todo el mundo le gusta a Quentin Tarantino. Entonces, otra cosa que también me parece interesante que él mismo ha dicho, que es que él cuando está escribiendo los personajes, tiende a tener a alguien en mente para el personaje quien lo vaya a interpretar. En esta película del Callejón de las Almas Perdidas, supuestamente él tenía en mente era Leonardo DiCaprio, pero las negociaciones y eso fue entonces finalmente Bradley Cooper que terminó cogiendo el papel. Pero, si uno se pone a pensar realmente con la trayectoria de Guillermo, él es una persona que hace muy buen casting para sus películas y también sabe dirigir a sus actores para su, para, dicen, o sea, el tipo tiene fama de ser complicado. Y si lo pensamos bien, todos estos directores que son, que hacen su, bueno, en el sentido no de que ellos escriben siempre, cine de autor, digamos, en el sentido de que tienen su visión, que son fieles a su visión propia como artistas, con su estilo propio, tienden a ser un poco difíciles, obviamente, porque es que no es lo estándar. Cada quien lleva, lleva, lleva su forma de dirigir y él es uno de ellos. Pero ya hemos visto los resultados y a dónde ha llegado él, el éxito que ha tenido. Así es, así es. Por ejemplo, él tiene algo muy importante, una técnica para él elegirlo, él elegir sus actores, es que él elige los actores dependiendo de lo que le dicen con la mirada. Dice, me gustan esos actores que te hablan con la mirada. Y entonces él da un ejemplo, o sea, en una entrevista. Entonces él pone diferentes actores en diferentes películas y nos hace ver la mirada de ellos y los expresivos que son, que transmiten con su expresión, con su mirada. Otra cosa que yo aprendí de él, que yo la uso mucho en mis producciones, en mi película, es a todos los actores yo le doy ocho páginas de lo que es su personaje. O sea, una historia en ocho páginas de su personaje. Nació aquí, aquí. O sea, cosas que no se ven en la película. Tiene una personalidad así, esa personalidad la desarrolló cuando le pasó X cosas. O sea, la historia que yo creo de cada personaje antes de escribir las escenas, yo a cada personaje le dedico ocho páginas y cuando ya termino el guión que se va a rodar, se la entrego. Al igual que él, eso lo aprendí de él, a los actores. Mira, toma de ahí lo que te sirva. O sea, no lo tienes que tomar todo porque el actor es que hace su trabajo. Lo que te sirva de ahí, tómalo. Que eso ayuda a la actora a reforzar más la construcción de su personaje. Bueno, vamos a estar a la espera. Como siempre, este podcast empieza a seguir las películas desde que inician rodaje o desde que terminan rodaje. Y después que la película se estrena, aquí está este podcast para desmenuzarlas, alabarlas o destrozarlas. Así que... Como deciste Héctor Luis ahí de destrozarlas. Así que... No hay medias tintas aquí. Todo está... Nadie, nadie se salva. Nadie. Porque después... Ahora estamos hablando... Loni que bajó con el pelo láseo hoy. Ajá. Estamos hablando. Loni que bajó con su blower. Y se va a... Claro, la ambilla. Nosotros estamos hablando muy bonito de Guillermo, pero que no se le ocurra hacer un disparate porque lo vamos a desbaratar. Ah, eso iba a decir, eso justamente iba a decir que tú tienes en... Le tienes mucha estima a ciertos directores y ya mencionaste uno y cuando llegó la hora de... para acabar con él por el disparate que hizo. Después de esa esa de cuartizar que yo le di a Night Shyamalan no salva a nadie. Pero tú te recuerdas que yo te dije que yo no he visto nunca películas de él y ya yo no... Yo yo no quiero ver nada de ese señor. No, 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 no. De Night Shyamalan tienes que ver sus mejores películas. O sea, no puedes dejar de verlo. Cuando se me pase la amargura y el... Porque mira, James Wan James Wan no venía bien desde Saw para acá. James Wan venía bien y mira lo que hizo. Y por eso no se puede dejar de seguir. La tercera vencida, vamos a ver. Sí, claro, vamos a ver. Bueno, mi gente, este fue el episodio 30 de su podcast Dímelo a 24 facciones por segundo. Un podcast dirigido al mundo del cine y del entretenimiento en general. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido. Jueves 30 de septiembre, 8 de la noche, estrena el Blogging Show. Y también martes, todos los martes a las 3 de la tarde, no se pueden perder a Ronnie Roth presenta que en este episodio nos va a traer una importante entrevista con una artista cantante, mujer empresaria del arte, una gran representante del arte dominicano. Así que no pueden perderse esa entrevista. Atentos a Ronnie Roth presenta los martes a las 3 de la tarde, los viernes a las 7 de la noche, dímelo a 24 facciones por segundo, jueves a las 8 de la noche del Blogging Show, miércoles a las 7 de la noche de ATV Podcast. Así que tienen un canal lleno de contenido, contenido y más contenido. Mi gente, con ustedes Danilo Arroyo, nos vemos en la entrega número 131. Manuel Peralta, un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Y Ronnie Roth, quien se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi gente. Hasta la próxima.